Petro defiende a esposa de narcos que participó en su campaña en Casanare, por la silla vacía, con puyas a la prensa defiende la participación de Sandra Navarro, esposa del narcotraficante Juan Carlos López, alias Sobrino, en su campaña. Según la unidad investigativa de Noticias Caracol, Navarro era buscada por la campaña para dar plata, caros para movilizar comitivas, hacer videos y, en general, participar activamente en la logística de la campaña al Congreso por el Pacto y en las dos vueltas presidenciales. El presidente defiende a Navarro a través de Twitter, la que cierta prensa ha denominado la esposa del narcotraficante, tratando de desligar abusivamente mi campaña al narcotráfico porque ella prestó 800 mil pesos a la coordinadora del Casanare. Fue precluida por la justicia en la misma investigación de donde sacaron los audios de las grabaciones. Cierta prensa comete un enorme agravio contra una mujer que ante los ojos de la justicia es inocente. Gustavo Petro a través de su cuenta de X. La línea de defensa de la casa de Nariño es entonces que Navarro no tiene procesos judiciales en su contra. Ayer en su edición del mediodía, el noticiero de RTBC, dirigido por Paul Mann Morris. Comenzó esa defensa mostrando documentos de una investigación precluida en favor de Navarro. Una línea similar usó María Paula Fonseca consejera para las comunicaciones de Palacio y ex empleada de Morris. ¿Por qué es clave? Cuando Caracol reveló la información sobre Navarro, Petro desmintió el informe. Para publicar una calumnia contra mi campaña, Arroba Noticias Caracol tuvo que sustituir los directivos oficiales de la campaña en el Casanare por personas que nunca lo fueron. Sustituyó mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro. Trinó el presidente en agosto. Sin embargo, esta semana Caracol reveló unos audios en el que se demuestra que Navarro tenía comunicación directa con la campaña. Navarro tenía comunicación constante con hoy aspirantes del pacto en las regionales y en particular con el equipo de Sonia Bernal, gerente de campaña en Casanare y hoy subdirectora de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.